... ... Quiero en primer lugar reiterar, como decía hace un ratito después de la reunión con él, mi agradecimiento a la seriedad profesional y la responsabilidad institucional del Vicepresidente de la Cámara, el diputado Álvaro González, para poner en marcha el día de hoy la sesión. 133 afirmativos, 115 negativos, dos abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.